Lucas capítulo 21 Levantando los ojos, vio a los ricos que echaban sus ofrendas en el arca de las ofrendas. Entonces, vio también a una viuda muy pobre que echaba allí dos blancas, y dijo, En verdad os digo que esta viuda pobre echó más que todos, porque todos aquellos echaron para las ofrendas de Dios, de lo que les sobra, más esta, de su pobreza echó todo el sustento que tenía. Y a unos que hablaban de que el templo estaba adornado de hermosas piedras y ofrendas votivas, dijo, En cuanto a estas cosas que veis, días vendrán en que no quedará piedra sobre piedra que no sea destruida. Y le preguntaron diciendo, Maestro, ¿cuándo será esto? ¿Y qué señal habrá cuando estas cosas estén para suceder? Él entonces dijo, Mirad que no seáis engañados, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo, Yo soy el Cristo, y el tiempo está cerca. Más no vayáis en pos de ellos, y cuando oigáis de guerra y de sediciones, no os alarméis, porque es necesario que estas cosas acontezcan primero, pero el fin no será inmediatamente. Entonces les dijo, Se levantará nación contra nación, y reino contra reino. Habrá grandes terremotos, y en diferentes lugares hambres y pestilencia, y habrá terror y grandes señales del cielo. Pero antes de todas estas cosas, os echarán mano, y os perseguirán, y os entregarán a las sinagogas, y a las cárceles, y seréis llevados ante reyes, y ante gobernadores por causa de mi nombre. Y esto os será ocasión para dar testimonio. Proponed en vuestros corazones, No pensar antes cómo habéis de responder en vuestra defensa, porque yo os daré palabras y sabiduría, la cual no podrán resistir, ni contradecir, todos los que se opongan. Mas seréis entregados aún por vuestros padres y hermanos, y parientes y amigos, y matarán a algunos de vosotros, y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. Pero ni un cabello de vuestra cabeza perecerá, y con vuestra paciencia ganaréis vuestras almas. Pero cuando vieréis a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed entonces que su destrucción ha llegado. Entonces los que estén en Judea, huyan a los montes, y los que en medio de ella, váyanse, y los que estén en los campos, no entren en ella. Porque estos son días de retribución, para que se cumplan todas las cosas que están escritas. Mas hay de las que estén en cintas, y de las que críen en aquellos días, porque habrá gran calamidad en la tierra, e irá sobre este pueblo, y caerán a filo de espada, y serán llevados cautivos a todas las naciones. Y Jerusalén será hollada por los gentiles, hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Entonces habrá señal en el sol, en la luna y las estrellas, y en la tierra angustia de las gentes, confundidas a causa del bramido del mar y de las olas. Desfalleciendo los hombres por el temor, y la expectación de las cosas, que sobrevendrán en la tierra. Porque las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces verán al Hijo del Hombre, que vendrá en una nube, con poder y gloria. Cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos, y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. También les dijo una parábola, Mirad la higuera y todos los árboles, cuando ya brotan, viéndolo, sabéis por vosotros mismos que el verano está ya cerca. Así también vosotros, cuando veáis que suceden estas cosas, sabed que está cerca el reino de Dios. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. mirad también por vosotros mismos que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez, y de los afanes de esta vida. y vengan de repente sobre vosotros aquel día, porque como un lazo vendrá sobre los que habitan sobre la faz de toda la tierra. velad pues en todo tiempo orando que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán, y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. y enseñaba de día en el templo y de noche saliendo, se estaba en el monte que se llama de los olivos, y todo el pueblo venía a él por la mañana para oírle en el templo. Lucas capítulo 22 Estaba cerca la fiesta de los panes sin levadura que se llama la Pascua, y los principales sacerdotes y los escribas buscaban como matarle, porque temían al pueblo. y entró Satanás en Judas por sobrenombre Iscariote, el cual era uno del número de los doce. y este fue y habló con los principales sacerdotes y con los jefes de la guardia de cómo se lo entregaría. Ellos se alegraron y convinieron en darle dinero, y él se comprometió, y buscaba oportunidad para entregárselo a espaldas del pueblo. Llegó el día de los panes sin levadura, en el cual era necesario sacrificar al Cordero de la Pascua, y Jesús envió a Pedro y a Juan, diciendo, Id, preparadnos la Pascua para que la comamos. Ellos le dijeron, ¿Dónde quieres que la preparemos? Él les dijo, He aquí, Al entrar en la ciudad, os saldrá al encuentro un hombre, que lleva un cántaro de agua. Seguidle hasta la casa donde entrare, y decida al padre de familia de esta casa. El maestro te dice, ¿Dónde está el aposento? ¿Dónde he de comer la Pascua con mis discípulos? Entonces él os mostrará un gran aposento alto, ya dispuesto, preparad allí. Fueron pues, y hallaron como les había dicho, y prepararon la Pascua, y cuando era la hora, se sentó a la mesa, y con él los apóstoles, y les dijo, ¿Cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua, antes que padezca? Porque os digo, que no la comeré más, hasta que se cumpla, en el reino de Dios. Y habiendo tomado la copa, dio gracias, y dijo, Tomad esto, y repartidlo entre vosotros, porque os digo, que no beberé más del fruto de la vid, hasta que el reino de Dios venga. Y tomó el pan, y dio gracias, y lo partió, y les dio diciendo, esto es mi cuerpo, que por vosotros he estado, haced esto en memoria de mí. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo, Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros se derrama, mas sea aquí, la mano del que me entrega, está conmigo en la mesa. A la verdad, el hijo del hombre va, según lo está determinado, pero, hay de aquel hombre, por quien es entregado. Entonces ellos comenzaron a discutir entre sí, quién de ellos sería el que había de hacer esto. Hubo también entre ellos una disputa sobre quién de ellos sería el mayor. Pero él les dijo, Los reyes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que sobre ellas tienen autoridad, son llamados bienhechores. Mas no así vosotros, sino sea el mayor entre vosotros como el más joven, y el que dirige como el que sirve. Porque, ¿cuál es mayor? El que se sienta a la mesa, o el que sirve. No es el que se sienta a la mesa, mas yo estoy entre vosotros, como el que sirve. Pero vosotros, sois los que habéis permanecido conmigo en mis pruebas. Yo pues, os asigno un reino, como mi padre me lo asignó a mí, para que comáis y bebáis a mi mesa en mi reino, y os sentéis en tronos, juzgando a las doce tribus de Israel. Dijo también el Señor, Simón, Simón, he aquí Satanás, os ha pedido para zarandearos como trigo, pero yo he rogado por ti, que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Él le dijo, Señor, dispuesto estoy a ir contigo, no solo a la cárcel, sino también a la muerte. y él le dijo, Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy, antes que tú niegues tres veces que me conoces. y a ellos dijo, cuando os envié sin bolsa, sin alforja y sin calzado, ¿os faltó algo? ellos dijeron, ellos dijeron, nada. Y les dijo, pues ahora, el que tiene la bolsa, tómela, y también la alforja, y el que no tiene espada, venda su capa y compre una, porque os digo, que es necesario que se cumpla todavía en mí, aquello que está escrito, y fue contado con los inicuos, porque lo que está escrito de mí, tiene cumplimiento. Entonces ellos dijeron, Señor, aquí hay dos espadas, y él les dijo, basta. Y saliéndose fue, como solía, al monte de los olivos, y sus discípulos también le siguieron. Cuando llegó a aquel lugar, les dijo, orad, que no entréis en tentación. Y él se apartó de ellos a distancia, como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas, oró, diciendo, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo, para fortalecerle, y estando en agonía, oraba más intensamente. Y era su sudor, como grandes gotas de sangre, que caían hasta la tierra. cuando se levantó de la oración, y vino a sus discípulos, los halló durmiendo, a causa de la tristeza, y les dijo, ¿por qué dormís? Levantaos, y orad, para que no entréis en tentación. Mientras él aún hablaba, se presentó una turba, y el que se llamaba Judas, uno de los doce, iba al frente de ellos, y se acercó hasta Jesús, para besarle. Entonces Jesús le dijo, ¿Judas, con un beso entregas al Hijo del Hombre? Viendo a los que estaban con él, lo que había de acontecer, le dijeron, Señor, ¿heriremos la espada? Y uno de ellos, hirió a un siervo del sumo sacerdote, y le cortó la oreja derecha. Entonces respondiendo, Jesús dijo, Basta ya, dejad. Y tocando su oreja, le sanó. Y Jesús dijo, a los principales sacerdotes, a los jefes de la guardia del templo, y a los ancianos, que habían venido contra él. Como contra un ladrón, habéis salido con espada y palos. Habiendo estado con vosotros, cada día en el templo, no extendisteis la mano contra mí, mas esta es vuestra hora, y la potestad de las tinieblas. Y prendiéndole, le llevaron, y le condujeron a casa del sumo sacerdote, y Pedro le seguía de lejos. Y habiendo ellos encendido fuego en medio del patio, se sentaron alrededor, y Pedro se sentó también entre ellos. Pero una criada, al verle sentado al fuego, se fijó en él, y dijo, también este estaba con él. Pero él lo negó, diciendo, mujer, no lo conozco. Un poco después, viéndole otro, dijo, tú también eres de ellos. Y Pedro dijo, hombre, no lo soy. Como una hora después, otro afirmaba, diciendo, verdaderamente también estaba este con él, porque es Galileo. Y Pedro dijo, hombre, no sé lo que dices. Y enseguida, mientras él todavía hablaba, el gallo cantó. Entonces vuelto el Señor, miró a Pedro, y Pedro se acordó de las palabras del Señor, que le había dicho, antes que el gallo cante, me negarás tres veces. Y Pedro, saliendo fuera, lloró amargamente. Y los hombres que custodiaban a Jesús, se burlaban de él, y le golpeaban. Y vendándole los ojos, le golpeaban el rostro, y le preguntaban, diciendo, profetiza, ¿quién es el que te golpeó? Y decían otras muchas cosas, injuriándole. Cuando era de día, se juntaron los ancianos del pueblo, los principales sacerdotes, y los escribas, y le trajeron al concilio, diciendo, ¿eres tú el Cristo? Dínoslo. Y les dijo, si os lo dijere, no creeréis. Y también si os preguntare, no me responderéis, ni me soltaréis. Pero desde ahora, el Hijo del Hombre se sentará a la diestra del poder de Dios. dijeron todos, luego, ¿eres tú el Hijo de Dios? Y él les dijo, vosotros decís que lo soy. Entonces ellos dijeron, ¿qué más testimonio necesitamos? porque nosotros mismos lo hemos oído de su boca. Lucas capítulo 23 Levantándose entonces toda la muchedumbre de ellos, llevaron a Jesús a Pilato, y comenzaron a acusarle, a este hemos hallado que pervierte a la nación, y que prohíbe dar tributo a César, diciendo que él mismo es el Cristo, un rey. Entonces Pilato le preguntó diciendo, ¿eres tú el rey de los judíos? Y respondiéndole él, dijo, tú lo dices. Y Pilato dijo a los principales sacerdotes y a la gente, ningún delito hallo en este hombre. Pero ellos profiaban, diciendo, alborota al pueblo, enseñando por toda Judea, comenzando desde Galilea hasta aquí. Entonces Pilato, oyendo decir Galilea, preguntó si el hombre era Galileo, y al saber que era de la jurisdicción de Herodes, lo remitió a Herodes. Que en aquellos días también estaba en Jerusalén. Herodes viendo a Jesús se alegró mucho, porque hacía tiempo que deseaba verle, porque había oído muchas cosas acerca de él, y esperaba verle hacer alguna señal. Y le hacía muchas preguntas, pero él nada le respondió. Y estaban los principales sacerdotes y los escribas, acusándole con gran vehemencia. Entonces Herodes con sus soldados, le menospreció y escarneció, vistiéndole de una ropa espléndida, y volvió a enviarle a Pilato. Y se hicieron amigos Pilato y Herodes aquel día, porque antes estaban enemistados entre sí. Entonces Pilato convocando a los principales sacerdotes a los gobernantes y al pueblo, les dijo, me habéis presentado a este como un hombre que perturba al pueblo, pero habiéndole interrogado yo delante de vosotros, no he hallado en este hombre delito alguno de aquellos de que le acusáis, y ni a un Herodes, porque os remití a él y he aquí, nada digno de muerte ha hecho este hombre. Le soltaré pues, después de castigarle. Y tenían necesidad de soltarles uno en cada fiesta, mas toda la multitud dio voces a una, diciendo, fuera con este, y suéltanos a Barrabás. Este había sido echado en la cárcel, por sedición en la ciudad, y por un homicidio. Les habló otra vez Pilato, queriendo soltar a Jesús, pero ellos volvieron a dar voces, diciendo, crucifícale, crucifícale. Él les dijo por tercera vez, pues que mal ha hecho este, ningún delito digno de muerte he hallado en él, le castigaré pues, y le soltaré. Mas ellos instaban a grandes voces, pidiendo que fuese crucificado, y las voces de ellos y de los principales sacerdotes, prevalecieron. Entonces Pilato, sentenció que se hiciese lo que ellos pedían, y le soltó a aquel, que había sido echado en la cárcel, por sedición y homicidio, a quien habían pedido, y entregó a Jesús a la voluntad de ellos. Y llevándole, tomaron a cierto Simón de Sirene, que venía del campo, y le pusieron encima la cruz, para que la llevase tras Jesús. Y le seguía gran multitud de pueblo, y de mujeres que lloraban, y hacían lamentación por él. Pero Jesús, vuelto hacia ellas, les dijo, Hijas de Jerusalén, no lloréis por mí, sino llorad por vosotras mismas, y por vuestros hijos, porque aquí vendrán días, en que dirán, Bienaventuradas las estériles, y los vientres que no concibieron, y los pechos que no criaron. Entonces comenzarán a decir a los montes, Caed sobre nosotros, y a los collados, cubridnos, porque si en el árbol verde hacen estas cosas, en el seco, ¿qué no se hará? Llevaban también con él a otros dos, que eran malhechores, para ser muertos. Y cuando llegaron al lugar, llamado de la calavera, le crucificaron allí, y a los malhechores, uno a la derecha, y otro a la izquierda. Y Jesús decía, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes, y el pueblo estaba mirando, y aún los gobernantes se burlaban de él, diciendo, a otros salvó, sálvese a sí mismo, si este es el Cristo, el escogido de Dios. Los soldados también le escarnecían, acercándose, y presentándole vinagre, y diciendo, si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Había también sobre él, un título escrito, con letras griegas, latinas y hebreas, este es el rey de los judíos. Y uno de los malhechores, que estaban colgados, le injuriaba, diciendo, si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro, le reprendió, diciendo, ni aún temes tú a Dios, estando en la misma condenación. Nosotros a la verdad, justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas este, ningún mal hizo. Y dijo a Jesús, acuérdate de mí, cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo, que hoy estarás conmigo en el paraíso. Cuando era como la hora sexta, hubo tinieblas, sobre toda la tierra, hasta la hora novena. Y el sol se oscureció, y el velo del templo, se rasgó por la mitad. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, y habiendo dicho esto, expiró. Cuando el centurión mío lo que había acontecido, dio gloria a Dios, diciendo, verdaderamente, este hombre era justo. y toda la multitud, y toda la multitud de los que estaban presentes en este espectáculo, viendo lo que había acontecido, se volvían, golpeándose el pecho. pero todos sus conocidos, y las mujeres que le habían seguido desde Galilea, estaban lejos mirando estas cosas. Había un varón llamado José, de Arimatea, ciudad de Judea, y el cual era miembro del concilio, varón bueno y justo. este, que también esperaba el reino de Dios, y no había consentido en el acuerdo, ni en los hechos de ellos. Fue a Pilato, y pidió el cuerpo de Jesús, y quitándolo, lo envolvió en una sábana, y lo puso en un sepulcro abierto en una peña, en el cual aún no se había puesto a nadie. Era día de la preparación, y estaba para comenzar el día de reposo, y las mujeres que habían venido con él desde Galilea, siguieron también, y vieron el sepulcro, y cómo fue puesto su cuerpo, y vueltas, prepararon especias aromáticas y ungüentos, y descansaron el día de reposo, conforme al mandamiento. Lucas, Capítulo 24 El primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro, trayendo las especias aromáticas, que habían preparado, y algunas otras mujeres con ellas, y hallaron removida la piedra del sepulcro, y entrando, no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí, separaron junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes, y como tuvieron temor, y como tuvieron temor, y bajaron el rostro a tierra, les dijeron, ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló, cuando aún estaba en Galilea, diciendo, es necesario que el Hijo del Hombre, sea entregado en manos de hombres pecadores, y que sea crucificado, y resucite al tercer día. Entonces ellas se acordaron de sus palabras, y volviendo del sepulcro, dieron nuevas de todas estas cosas a los once, y a todos los demás. Eran María Magdalena, y Juana, y María Madre de Jacobo, y las demás con ellas, quienes dijeron estas cosas a los apóstoles. Mas a ellos les parecían locura las palabras de ellas, y no las creían. Pero levantándose Pedro, corrió al sepulcro, y cuando miró dentro, vio los lienzos solos, y se fue a casa maravillándose, de lo que había sucedido. Y he aquí, dos de ellos, iban el mismo día, a una aldea, llamada Emmaus, que estaba a sesenta estadios de Jerusalén, e iban hablando entre sí, de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó, y caminaba con ellos. Mas los ojos de ellos estaban velados, para que no le conociesen, y les dijo, ¿Qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis, y por qué estáis tristes? Respondiendo a uno de ellos, que se llamaba Cleófas, le dijo, ¿Eres tú el único forastero en Jerusalén, que no has sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces él les dijo, ¿Qué cosas? Y ellos le dijeron, de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra, delante de Dios, y de todo el pueblo, y cómo le entregaron los principales sacerdotes, y nuestros gobernantes, a sentencia de muerte, y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos, que él era el que había de redimir a Israel, y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día, que esto ha acontecido. Aunque también nos han asombrado unas mujeres, de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro, y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo, que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro, y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a él no le vieron. Entonces él les dijo, Oh insensatos, y tardos de corazón para creer, todo lo que los profetas han dicho, ¿no era necesario que el Cristo padeciera estas cosas, y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés, y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras, lo que de él decían. Llegaron a la aldea a donde iban, y él hizo como que iba más lejos, mas ellos le obligaron a quedarse, diciendo, Quédate con nosotros, porque se hace tarde, y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos, y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo, lo partió y les dio. Entonces les fueron abiertos los ojos, y le reconocieron, mas él se desapareció de su vista, y se decían el uno al otro. No ardía nuestro corazón en nosotros, mientras nos hablaba en el camino, y cuando nos abría las escrituras. Y levantándose en la misma hora, volvieron a Jerusalén, y hallaron a los once reunidos, y a los que estaban con ellos, que decían, Ha resucitado el Señor verdaderamente, y ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaban las cosas que les habían acontecido en el camino, y como le habían reconocido al partir el pan. Mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos, y les dijo, Paz a vosotros. Entonces, espantados y atemorizados, pensaban que veían espíritu, pero él les dijo, ¿Por qué estáis turbados? ¿Y vienen a vuestro corazón estos pensamientos? Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy, palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Y diciendo esto, les mostró las manos y los pies, y como todavía ellos de gozo no lo creían, y estaban maravillados, les dijo, ¿Tenéis aquí algo de comer? Entonces le dieron parte de un pez asado y un panal de miel, y él lo tomó y comió delante de ellos, y les dijo, Estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese, todo lo que está escrito de mí, en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento, para que comprendiesen las escrituras, y les dijo, Así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese, y resucitase de los muertos, al tercer día, y que se predicase en su nombre, el arrepentimiento y el perdón de pecados, en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén, y vosotros sois testigos de estas cosas. He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén, hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Y los sacó fuera hasta Betania, y alzando sus manos los bendijo, y aconteció que bendiciéndolos, se separó de ellos, y fue llevado arriba al cielo. Ellos, después de haberle adorado, volvieron a Jerusalén, con gran gozo, y estaban siempre en el templo, alabando y bendiciendo a Dios. Amén.